hola buenas tardes estamos esperando a rafaela para comenzar el vivo y hablar sobre ciudadanía italiana se acaba de unir vamos a hablar de las diferentes formas para obtener la ciudadanía italiana las características cuáles son las ventajas todo esto nos lo va a comentar rafaela ahí en breve se está conectando hola cómo andás cómo va buenas tardes buenas tardes todo bien trabajando trabajando ya finalizando el día y qué linda forma de finalizarlo con este vivo para que nos cuentes todo el tema de las ciudadanías italianas más que nada ahora en estos momentos que a mucha gente le interesa sacarla cuáles son digamos todas las vías las formas para que nos cuentes y bueno muchas gracias primero todo también por por haber accedido a este vivo les comentamos bueno rafaela santoro es perito y traductora pública de italiano y bueno y especialista en ciudadanías italianas y bueno nos va a contar un poco acerca de cómo obtener la ciudadanía italiana primero gracias por la por la indicación y gracias porque estuvimos todo el día trabajando y terminamos el día con más trabajo está buenísimo como dijimos la vez pasada a ver si vamos a charlar un poco de los requisitos de las de las formas para obtenerla y sobre todo en estos momentos que hay mucha gente que está decidiendo emigrar sí está saliendo también en todos los diarios mucha gente que se va a europa a italia a españa lo que pasa es que en este momento bueno sabemos la situación en sobre todo en italia realmente es complicado eh planificar un viaje sobre todo de cara a lo que es el futuro que es algo incierto italia hasta eh ahora justamente porque ayer fue feriado fue pascueta así que hasta hoy estaban todos o sea la bota entera en en cuarentena y van a ir viendo vuelven todas bueno cada una la que estaba en zona roja estaba en zona amarilla naranja pero bueno realmente está todo parado para lo que es viajar pero bueno obviamente si uno es ciudadano es mucho más sencillo poder viajar y poder vivir allá y tener un trabajo exacto sí poder tener tener la libertad de aplicar para cualquier universidad como si fuese cualquier ciudadano europeo de estudiar en cualquier país del mundo eh podés transitar libremente en europa sin necesidad de ningún permiso de ninguna visa de ningún contrato de trabajo nada eso es importantísimo importantísimo bueno y nos podrás contar entonces cuáles son las formas para poder obtener esta ciudadanía italiana bueno la realidad es que hay varias formas una de ellas es por naturalización bueno esto este caso puntual se da cuando la persona ya reside hace una cierta cantidad de años en Italia entonces puede aplicar para para solicitar la ciudadanía italiana después tenemos la ciudadanía iure matrimonio que es justamente ciudadanía por matrimonio que es para aquellas personas que están casadas con un ciudadano italiano entonces tienen que cumplir ciertos requisitos bueno primero que nada el ciudadano italiano el cónyuge que tiene la ciudadanía tiene que inscribir el matrimonio ante el consulado y una vez que tienen tres años de casados bueno el cónyuge tiene que estudiar italiano tiene que tener un diploma de nivel B1 para poder solicitar la ciudadanía tiene que prestar una serie de documentos después de tres años de casados o uno y medio si hay hijos menores puede solicitar la ciudadanía y después tenemos la ciudadanía por descendencia es la que digamos la mayoría de las personas conoce porque todos tenemos un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, un otro no italiano más en Argentina y cómo serían las características de esta ciudadanía por descendencia bueno la ciudadanía por descendencia que también la llamamos iure sanguinis porque justamente es el derecho de sangre tiene la característica copalicina de que no tiene límites generacionales o sea eso está súper bueno porque si vos tenés esto podés ser hija de italianos, podés ser nieta, podés ser bisnieta podés tener el tatarabuelo italiano, el chosno o sea vas para atrás y siempre el requisito va a ser que el italiano no se haya naturalizado y si lo hizo que esta naturalización haya ocurrido después del nacimiento del hijo para que no se haya cortado digamos ese derecho entonces no se haya naturalizado en Argentina argentino, tal cual otra característica que me parece interesante porque yo siempre digo la ciudadanía no prevé saltos generacionales así como decimos que no tiene límites yo digo esto y la gente lo mal interpreta ¿qué significa? que vos, a ver, no podés realizar el trámite de la ciudadanía supongamos desde tu tatarabuelo hasta vos salteando a los otros no, vos estás obligado a presentar la documentación desde el italiano hasta el último descendiente al que solicita la ciudadanía ¿sí? o sea, hay que presentar los documentos de todas las generaciones de todos los ascendientes ahora lo que está bueno de esto una cosa no quita la otra es que si vos descubriste que tenés un tatarabuelo italiano pero nunca nadie hizo el trámite de la ciudadanía vos lo podés hacer igual vos podés ser el pionero en la familia y arrancar con el trámite no necesitas que tu papá, que tu abuelo que nadie lo haya hecho antes esto es importantísimo hay gente que piensa que no puede y se queda bueno, esto es importantísimo para que escuchen y tomen nota total lo importante siempre es tener el árbol genealógico armado tener toda la documentación que si querés después hablamos un poco de los documentos que se necesitan bárbaro y cuáles son todas estas vías para poder pedir la ciudadanía entonces por descendencia bueno, entonces hay dos vías ¿sí? para obtener la ciudadanía Iure Sanguinis tenemos dos grupos vía administrativa y vía judicial entonces la vía administrativa que es lo que conocemos el consulado que nos corresponde por residencia por el domicilio donde recibimos o bien esto que hablamos antes viajo me voy a Italia me me instalo en una comuna y hago el trámite esto es por vía administrativa por otro lado tenemos la vía judicial la vía judicial es para lo que es vía materna que se llama lo llamamos así en la jerga que es para los casos en que en la vía de perdón en la línea de sangre hay una mujer cuyo hijo haya nacido antes de 1948 entonces en ese caso puntual cuando hay hijos nacidos antes de 48 es únicamente vía judicial únicamente ahora cuál es el otro caso para la vía judicial el otro caso para la vía judicial es ante el impedimento que hay que resulta realmente imposible acceder a un turno del consulado ante esta imposibilidad que hay de acceso tal cual te dicen tenés que llamar por whatsapp hay muchísima demora imposible lo que pasa es que justamente la modalidad de esta videollama de whatsapp la hicieron para que para que los gestores no tomen los turnos y después se lo vendan tipo a cambio de una casa los costos que los gestores bastante inestrupulosos tomaban turnos y los vendían y vos es tu derecho es gratuito y sin embargo claro que lo toman otros y después te lo venden es una locura entonces realmente ante esta situación que se les fue de las manos porque es muchísima la colectividad y la descendencia que hay italiana en Argentina ante este colapso este retraso del consulado y esta justamente es una imposibilidad de acceder de uno poder hacer valer su derecho de descendiente y de poder tomar el turno se puede acceder por la vía judicial lo que pasa es que esta es una vía que no conocen todas las personas entonces bueno la gente como que duda dudan un poco es que todo el mundo habla sí todo el mundo siempre habla del turno consulado 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 y esto es nuevo el tema de la vía judicial entonces hay ventajas con el tema de la vía judicial ¿no? ¿cuáles serían? Total totalmente la primera ventaja es que no tenés que estar durante años intentando conseguir un turno lo primero porque además vos si vos descendés de un italiano ¿sí? y no tenés alguien que haya antes hecho el turno por ejemplo si vos fueses bisnieta de italiano tu abuela falleció o sea que no la tramitó de padre a hijo y tu mamá tampoco la hizo ¿sí? y la querés hacer vos vos vas a tener que hacer la ciudadanía por reconstrucción ¿qué es esto? videollamada WhatsApp entonces ¿qué ocurre? si vos querés hacerte la ciudadanía y tenés dos hermanos más ¿sí? o no sé tu mamá tu papá son un montón de personas cada uno tiene que solicitar un turno por reconstrucción entonces y llamar todos todos los miércoles en horario laboral además es eso entonces realmente esta este proceso judicial tiene múltiples ventajos ¿por qué? primero es como un una vía tipo alternativa una una salida porque a veces cuando vos estás como en un laberinto no conocida estás como en un laberinto por decir no consigo turnos no puedo viajar bueno ¿de qué me distrazo? bueno se puede tramitar de esta forma entonces realmente es una de las tres vías legales porque una es por el consulado la otra es viajando a través de la comuna también por vía administrativa la otra es judicial al igual que por vía materna para los del 48 esto es lo mismo entonces la ventaja es esa primero no tenés que pasar por el consulado la otra ventaja es que en un juicio pueden acceder todos los descendientes del italiano o sea sobrinos primos nietos bisnietos todos todos los que desciendan de ese italiano pueden acceder a la ciudadanía no hay que viajar a Italia no se viaja se hace por poder letrado esto se hace hace muchísimos años lo mismo que por la vía por vía materna se hace un poder en favor del abogado para la representación en el juicio y obtienen la ciudadanía todos juntos esa es la diferencia claro qué más importante con toda la familia para ponerse de acuerdo toda la familia todos lo puedan iniciar y también porque además una familia se reducen se van reduciendo ese es el tema el juicio realmente a ver dura menos que lo que es la vía administrativa porque en el consulado vos tenés que pensar estás por ahí dos o tres años para tratar de conseguir el bendito turno ¿sí? más del momento es terrible tu cara de desesperación es terrible cuando entregás los papeles el día del turno veinticuatro meses más o sea entre una cosa y otra se te fueron cinco años es muchísima en cambio por la vía judicial es muchísimo demora dieciocho a veinte meses pero además con esto que te digo que es la ventaja es que están todos juntos sí menos cuesta conseguir un turno y eso me llama la atención eso que no sea conocido no no porque realmente esto bueno hace años que lo hacemos con descendientes de de italianos en Brasil porque realmente en Brasil la demora del del trámite es de diez a doce años entonces la gente primero empezó a viajar es tremendo la gente empezó a viajar bueno y empezó esta esta vía que es justamente la judicial en Brasil la llaman contra las filas de los consulados y además bueno esto que vos en un expediente puedas en un juicio ingresar con todos los descendientes está buenísimo porque obviamente se terminan reduciéndote dividir los costos esa es la realidad además es fundamental recordar primero el hecho de viajar si vos querés viajar ¿sí? ¿qué tenés que pagar? pasajes te tenés que quedar recibiendo en Italia tenés que vivir la cantidad de meses que dura el trámite bueno a ver van a chequear que vivas ahí tenés que efectivamente estar ahí te tenés que quedar recibiendo vos te tenés que quedar recibiendo en la comuna porque yo a veces el vigile no va nunca a veces pasa tres veces es así cada comuna es un mundo pero bueno vos hoy por hoy afrontar un viaje que además a ver un viaje no es que me tomo el 60 y me voy a escobar voy a temaitén y vuelvo no o sea es preparar documentación que a veces lleva meses sobre todo ¿por qué? porque nosotros no tenemos un ministerio que funcione de forma presencial todos los ministerios se manejan de forma online todo trámite es a distancia entonces para postillar para todas las legalizaciones se demora meses ¿sí? entonces tened en cuenta que si es tremendo la plataforma del TAD por favor el que me escuche y que pueda que lo arregle que laburen que corren un poquito más pero que laburen no que para una postilla estas dos meses realmente entonces si vos pretendés viajar a Italia vos tenés que tener en cuenta que las actas por vía administrativa en Italia vencen entonces tenés que tener eso previsto también y además viaja perdón obtiene la ciudadanía y te viaja nada más entonces si vos tenés un grupo familiar que quieren solicitar todos la ciudadanía y se te va una moneda la realidad es esa en cambio imposible terrible porque son los pasajes el alquiler tenés que vivir vivís en euros que ellos no tengan inflación bueno nosotros si tenemos que cambiar comprar euros y hoy por hoy con el tema de la pandemia están demorando muchísimo más las las comunas y bueno hay que estar todos esos meses en Italia sin trabajar para poder hacerlo de esa forma en cambio por la vía judicial entregás los papeles y va por esa vía que paradójicamente aunque toda Italia puede estar parada por el tema de la pandemia la vía judicial se maneja de forma telemática entonces va todo rapidísimo o sea la verdad es que seguimos trabajando durante todo el 2020 con el tema de los de los juicios sin ningún problema de hecho cuando hicimos un vivo el día 7 de marzo con la abogada sobre este tema siempre hablamos de la duración del juicio entre 18 20 meses más o menos ella bueno justamente mencionó porque una persona lo había preguntado justamente un juicio si salió en 9 meses que no es lo más normal pero bueno salió un embarazo puede ser menos puede ser menos sí sí qué sé yo tiene esas ventajas realmente la ventaja de que se puedan sumar todos en un expediente es fabuloso no 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 eso es increíble y también Italia tiene las fronteras cerradas hoy en día también así que no podrían dejar tampoco que lo quisieran está esperando ya no sé ni cuántas horas lo hablábamos en el vivo este del 7 de mayo que el año pasado había ocurrido de una conocida que había ido a hacer que había acompañado una familia brasilera para hacer la ciudadanía vía administrativa cerraron todo y quedaron varados en Italia justamente para la época y después estaban haciendo tipo todas compras para que esta familia brasilera pudiera subsistir porque vos vas con el dinero tampoco es que te llevas a una casa fuerte o sea vas sí por las dudas pero vos que podés imaginarte que vas a quedar varado con toda tu familia con menores en medio de una pandemia y no sabés qué fue pasando terrible bueno buenísimo esto que no se suele hablar del tema de la vía judicial ¿ahí me escuchás? ¿ahí me escuchás? no te escucho ¿serán mis auriculares que ya murieron? espera a ver ¿ahí me escuchás? ahora sí me salgo los auriculares ahí está ¡ay bárbaro! qué bueno también que nos cuentes de la vía judicial porque no se suele hablar siempre la gente insiste con el tema del consulado y te quería hacer otra consulta que por lo menos también el tema de ciudadanías argentinas es importantísimo el tema de la documentación sí entonces cuando hablamos de documentación para lo que es vía judicial es exactamente igual que para la vía administrativa arrancamos desde el italiano con la partida de nacimiento junto con la defunción tramitamos el certificado de cámara electoral que es el que nos dice si el italiano se naturalizó o no y si lo hizo que haya ocurrido después del nacimiento de su hijo y de ahí para abajo de cada descendiente de cada descendiente hasta llegar a los solicitantes de la ciudadanía partida de nacimiento partida de matrimonio y en algunos casos también se solicita la defunción todo va apostillado traducido legalizado y ahí vos también te cargas de hacer las traducciones total incluido el certificado de cámara electoral bárbaro bárbaro lo que a veces sí, discúlpame no, no y tener en cuenta las demoras para legalizar y apostillar siempre y TAD el TAD es tremendo también también la vivo con las ciudadanías argentinas sí sí, sí es duro porque además si bueno, vos sabés que el TAD te legaliza algunas cosas por ejemplo tenés ahí también la plataforma para Ministerio del Interior pero si tienes firmadológrafa y tenés que bueno hasta que te llega primero la Ministerio del Interior después te llega la postilla bueno a veces los clientes que están en el exterior realmente no lo pueden creer dicen pero como tanto tiempo sí, sí les juro que no lo estoy estafando es el TAD o sea, es tremendo es tremendo un trámite se termina extendiendo mucho y a veces corres el riesgo de que la documentación venza venza eso también que esto que me comentas de las estafas justo hoy hablábamos con un cliente también alguien de confianza que también te lleve toda la documentación con todas las estafas que ha habido también Rafaela es perito es traductora pública italiano así que de suma confianza y conocen muchísimo del tema como estuvo hablando aunque no sé sí, ya son 20 años que hago esto o sea que me recibí y 15 que soy perito así que ya las pericias un poco, viste a uno lo hacen enojar un poco pero el tema del pago honorarios pero no importa no el tema es que que está bueno hacer lo que uno lo que uno quiere lo que a uno le gusta realmente laburamos muchísimo porque además laburamos en conjunto a ver hay gente yo siempre además lo recomiendo qué ocurre a veces las personas no tienen un dato ¿no? del italiano entonces yo lo que primero digo es ok lo primero que necesitas es la partida del italiano con la defunción para saber si el pobre Tano se naturalizó o no para que no sigas invirtiendo en tiempo y dinero en pedir toda la documentación eso es lo fundamental pero qué ocurre a veces no es que ya tenés todos los datos del italiano entonces hay veces que podés arrancar por las partidas más nuevas e ir yendo hacia atrás ¿entendés? de la tuya tus padres la libreta ahí encontrás todos los datos llegas a la de tus abuelos y así así podés hacer como el camino inverso para llegar al italiano a veces la gente no dispone de toda esta documentación entonces lo que hacemos gracias a la mejor genealogista del mundo es la búsqueda genealógica armamos digo armamos pero lo hace ella hace toda la búsqueda genealógica arma el árbol de esa forma se puede localizar dónde está dónde nació el italiano si se casó en Italia o no bueno eso también lo hacemos armamos todo el expediente hay gente que si tiene tiempo le digo lo pueden hacer ustedes ir buscándose las partidas ir a postillar después hacemos las traducciones y lo que es bueno a veces también no tienen idea del tema de partidas entonces hay que hacer también realizamos la búsqueda de las actas porque a veces no tenés muchos datos por ahí tenés un año bueno hay que hacer la búsqueda de las actas y lo más importante acompañen a las personas durante todo el proceso que realmente les agarra bueno cómo es esto cómo se hace bueno ustedes acompañan porque también conocen del tema que eso también es fundamental es lo que hablábamos nosotras el otro día son cuestiones a ver muy delicadas porque son cuestiones legales pero a su vez en lo que es ciudadanía italiana hay mucho de sentimientos lo que hablamos siempre con la abogada son trámites como del corazón uno ya se va más para la parte romántica sí por eso cuando yo hablo incluso de saltos generacionales que yo digo no se pueden hacer saltos en esto de que no podés evitar presentar documentación de tus ascendientes pero es como un legado que va traspasando las generaciones ¿sí? algo que te van que vas heredando y que como tenías un familiar y va pasando va pasando y tenés la suerte de poder hacerlo realmente hay gente que lo hace y gente grande que lo hace por una cuestión afectiva de arraigo otras directamente que lo hacen para viajar a Estados Unidos sin visa otros que lo hacen por sus hijos y sus nietos importantísimo y por la historia por conocer tu propia historia también y quién te dice también viajar y conocer sí pero hay muchísima muchísima gente que lo hace qué sé yo te sentís como ligado al pasado como que conoces quién sos porque somos lo que o sea el producto de todo eso tenemos nacemos de dos padres de cuatro abuelos y así se van multiplicando y somos eso es muy sentimental en algún punto la ciudadanía italiana salvo cuando no tenés que buscar toda la documentación y no hay nada de datos tuvimos hace poco bueno estamos todavía con ese tema de un italiano que parece que entró como polizón y no aparece la partida de función hay casos muy puntuales que siempre realmente lo que lo que pedimos es cuando nos consultan que manden al mail toda la la información que tengan para poder asesorarlos bien de forma clara completa bueno súper súper claro todo muchísimas gracias por toda la información algo más que quieras también comentarnos pero súper claro todo lo que nos fuiste contando muy agradecida creo que fue bastante como sintética ¿no? las cosas puntuales lo más lo más importante no hay mucha vuelta en esto es se puede hacer o no se puede hacer si querés hacerlo por vía administrativa lo podés hacer claramente tenés que conseguir un turno no hay otra no hay otra vuelta hay gente que necesita por trabajo otros que quizás quieren la ciudadanía pero no están apurados ¿entendés? entonces esta es la ventaja porque decís bueno meto el trámite por vía dispudencial y espero los 18 meses pero no me trastorno para tratar de conseguir el turno en el consulado ni pierdo mi vida todos los miércoles de 10 a 14 entonces te lo pido por favor agreguen un día más ¿entendés? es este es como un remar la en dulce de leche la gente realmente a veces está mucho tiempo tratando de de conseguir documentación o cuando se deciden a hacerlo chau se decidió por ahí lo vino madurando viste cuando se decidió se decidió y después se le van tantos años tratando de conseguir un turno bueno es complicado pero buenísimo que nos contaste hoy de la vía judicial que no se suele hablar de esta vía así que no se suele hablar porque no todos no todos lo hacen esa es la realidad además hay mucha información equivocada en esos grupos de facebook que todo el mundo opina son los opinólogos de facebook todo el mundo es gestor todo el mundo es abogado todo el mundo traduce no cada uno con su título y el gestor no es gestor o sea el gestor no estudió nada que me perdonen los gestores bueno no por eso también lo importante de haber tenido la reunión con vos que sos profesional y conoces del tema siempre hacerse asesorar siempre también lo hemos hablado en la primera reunión total cada loco con su tema bueno cada profesional con lo suyo entonces es muy importante bueno estuve viendo que llegaron varias preguntas sé si pero la realidad es que para cada caso obviamente que los costos varían porque hay que ver primero las que es traducciones cuántos documentos hay que traducir eso por un lado después cuántas personas van a solicitar la ciudadanía ahí varía también los costos del juicio de todos modos como te decía antes a mayor cantidad de personas se reparten los costos los gastos y te termina saliendo realmente hacer el juicio menos que un pasaje claro y te conviene y te conviene muchísimo más es así acá también pregunta si va a quedar grabado va a quedar grabado así que lo van a poder lo van a poder ver y preguntan también acerca de la legalización o apostilla de las actas cuando se legalizan o se apostillan si van al exterior claro de la única forma para el consulado no se apostilla nada además en el tanto en el instagram de ae traducciones como en la página de facebook están los posteos sobre este tema y en la página web www.e traducciones.com.ar hay una sección de ciudadanía italiana y otra de notas en la de notas está toda la explicación de las legalizaciones y en la parte de ciudadanía italiana hay un artículo que es pura y exclusivamente para ciudadanía italiana en Italia pero que es es para la gente que tiene que presentar toda la documentación afuera desde cero como buscas la partida de tus antepasados todo que hay que apostillar que no todo y eso está obviamente de forma gratuita o sea que antes que de consultarnos algo tienen ahí a disposición pasen y vean tienen toda la información disponible buenísimo después si salía lo que falta nos pueden contactar obviamente buenísimo bueno muy agradecida con toda la información súper completa y súper clara también y buenísimo está bueno nuevamente por el tema de la vía judicial que no sabíamos acerca de eso está buena realmente tiene más ventajas que las otras vías honestamente y sobre todo en este momento de pandemia que no se puede que uno no puede planificar el viaje y además no es algo que planificas a corto plazo está bueno tal cual tal cual bueno muchísimas gracias por haber accedido a hacer el vivo y por toda la información y tu tiempo más que nada y bueno cualquier duda se pueden comunicar con vos cualquier duda nos contactan los vamos a estar asesorando con muchísimo muchísimo gusto bárbaro bueno muchísimas gracias y un gusto haber hecho el vivo gracias a vos buena semana para todos igualmente adiós chau chau gracias 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 Gracias.